¡Largaron! La quinta competencia premio, Próspero. Hace correr el número 2, Virtuosa Kipe. Estira medio cuerpo de ventaja a su ubicación del número 3 a llegada. Tercera ubicación se viene desempeñando por el centro de pista. La competidora número 6, de Joaquina a la cabeza, viene ganando posiciones por el flanco exterior de pista. El número 10, Codicia de Hales. Las competidoras enfrentan la señal indicatoria en los primeros 400 en 23 segundos con 99 centésimas. Así, la puntera es el 2, Virtuosa Kipe. Mantiene cuerpo y medio de ventaja a su ubicación del número 3 a llegada. Tercera ubicación adentro, queda la competidora número 6, de Joaquina. ¡Pisan! El tiro derecho final. Faltando 280 metros para el disco, la puntera es el 2, Virtuosa Kipe. Mantiene dos cuerpos y medio de ventaja a su ubicación del número 3 a llegada. Tercera ubicación se viene desempeñando el número 6, de Joaquina. Cuarta ubicación por el flanco exterior de pista. Viene accionando la competidora número 10, Codicia de Hales. Las competidoras enfrentan la señal indicatoria de los últimos 100 metros de punta a punta, de palo a palo, de bandera a bandera. La mejor es el número 2, Virtuosa Kipe. ¡Encruzaron el disco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!